Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar ¡SALTANDO! Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un exorcist total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y 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 salta, salta, salta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!